Hola, ¿qué tal amigos de Libero? ¿Cómo están? Les saluda Karen Guaño, a continuación les presentaré los partidos que podrán seguir este fin de semana en el Minuto a Minuto de Libero por la fecha 25 para este descentralizado 2012. El sábado 22, desde la 1 y cuarto de la tarde, puedes seguir en el Minuto a Minuto de Libero el partido entre León de Huánuco y Melgar. Además, no te pierdas el Minuto a Minuto del partido entre Sport Huancayo y Unión Comercio que se juega desde las 3 y 30 de la tarde. También el sábado, puedes seguir el Minuto a Minuto de Libero entre CNI y Alianza Lima que arranca desde las 6 de la tarde. Por último, no te puedes perder el partido entre la Universidad César Vallejo y Cienciano a jugarse desde las 8 y cuarto de la noche. Mientras que para el domingo, tenemos los siguientes partidos. Desde la 1 y 45 de la tarde, puedes seguir el Minuto a Minuto del partido entre Cobresol e Intigaz. Luego, no te pierdas el Minuto a Minuto del partido entre la Universidad San Martín y Sport Boys que se juega desde las 3 de la tarde. Además, puedes seguir el Minuto a Minuto de Libero entre Juan Aurich y Alianza Atlético desde las 4 de la tarde. Por último, a las 6 y 45 de la noche, el Minuto a Minuto de Libero te trae el encuentro entre Universitario y Sporting Cristal. Eso es todo por el momento. No te olvides de seguir los partidos del fútbol peruano a través del Minuto a Minuto de Libero y recuerda que también los encuentras en Facebook como Diario Libero y en Twitter como arroba Diario Libero. Gracias.